Yo soy oriundo de un campo de la provincia de Montecristi, específicamente un pueblecito llamado Villacinda, en el municipio de Guayubín. Desde ahí es que yo nací, ahí fue que me crié, estudié la primaria, luego me trasladé a Santiago de los Caballeros, donde hice mis cursos de ingeniería, me gradué de ingeniería en sistemas y cómputos. Y luego ya, en una edad más joven, emigré aquí a los Estados Unidos, hice un curso de Cyber Security en Harvard, y desde ahí entonces empezó ya como todo. El interés por esto que estamos haciendo ahora. Eso le iba yo a preguntar, ¿qué lo motivó de una carrera de ingeniería, luego de ciberseguridad, a emprender lo que es la carrera política? Mira, yo pienso que cuando a ti te crían con responsabilidad social, eso es algo que tú como que lo llevas impregnado, y la vida te va ayudando a desarrollarlo. Entonces, en el 2008, un grupo de amigos y yo, Dios nos dio la oportunidad de poder no tener tantas dificultades financieras, y nosotros decidimos empezar a empadrinar escuelas. Entonces, apadrinábamos ocho escuelas. Año por año le dábamos los utilidades escolares, le regalábamos, por ejemplo, premios especiales a los estudiantes que sacaban las mejores notas. Los meritorios. Los meritorios. Y desde ahí empezó como eso. Luego, yo conocí al congresista Adriano Espaillat aquí, cuando vine aquí. Vi lo que estaban haciendo, y entonces eso me motivó a decir, pero bueno, yo creo que lo que nosotros le damos al gobierno, de alguna manera u otra, como el congresista Espaillat lo está haciendo, tenemos que tener más dominicanos que lo hagan. Y eso como que me motivó, y aquí estamos, gracias a Dios. Y antes de llegar, ¿cuáles fueron los principales retos que usted encontró para ya lograr hacer esa carrera, candidatearse, hasta el momento en que ya gana? Mira, de verdad que fueron muchas dificultades. Lo primero es que cuando tú no vienes de un mundo político, que tú lo que quieres es ayudar a la humanidad, hay muchas cosas que tú no ves. Y una de las cosas que yo no vi nunca es que aquí juega un papel importante, la demografía en la que tú quieres representar. En República Dominicana, para que tengamos una idea, o sea, se hace política para los dominicanos, se hace campaña para los dominicanos. Aquí no. Aquí tú tienes que hacer campaña para los afroamericanos, para los americanos, para los latinos. Entonces, dentro de los latinos, entonces, para los puertorriqueños, para los hondureños, para los mexicanos, para los dominicanos. Entonces, tienen que entender qué le gusta a ellos, qué no le gusta, qué le afecta, qué no le afecta. O sea, eso fue un problema serio para mí, porque no entendía eso. Yo pensaba que era, bueno, esta es mi propuesta, mira, esto yo entiendo que es mejor que la de los oponentes. Y eso me dio de frente. Y realmente entiendo que ese fue uno de mis mayores retos, poder entender que eso era así. La segmentación de la campaña política, o sea, es dirigida a nichos determinados. Correctamente. Entonces, aquí, igual que quizá en todos los países, juega un papel muy importante. ¿Quién te endorsa? ¿Quién te apadrina? Entonces, no es fácil tú encontrar a quien te apadrine. Gracias a Dios, yo encontré un padrino fenomenal, que fue el Congreso Italiano Español. Y su credibilidad se trasladó también a muchos de los votantes. Y por eso tuve esa dicha de que el Congreso Español lo apadrara conmigo. Correctamente. ¿Son de un equipo? Yo me debo a él. Ok. Sí, sí, sí. Mire, y de eso, cuando usted me dijo que usted pensaba que era igual que en otros países, que su campaña podía basarla en la propuesta. De esas propuestas, usted pudiera hablarnos de lo que usted proponía en esa campaña, y qué ha logrado ya una vez en la posición y qué proyectos tiene trabajando, viene trabajando. Sí, señor George, ahorita hablábamos de que usted pensaba que su propuesta era algo ya que podía ser el pilar de la campaña. Nos explicó cómo es, que también yo desconocía, que era segmentada. Pero de esa propuesta que usted tenía en carpeta antes de llegar, ya luego de asumir en la posición, qué ha podido desarrollar, qué le queda pendiente, pudiera darnos detalles, para que la gente sepa. Y su comunidad aquí sepa, porque aquí no ve mucha gente, señor Álvaro. Yo lo sé, yo soy uno que lo ve a usted. Mira, yo soy un agente de números, ¿no? O sea, lo primero que nosotros hacemos es analizar qué está afectando a la comunidad. Y esos análisis nosotros los hacemos, evidentemente, escuchando a la población y viendo uno mismo qué es lo que está pasando. Una de las cosas que nosotros tenemos dificultad todavía, y ahora más con los inmigrantes que están llegando, es el problema de vivienda. Un problema grave que tenemos, un déficit terrible de vivienda. Y te voy a hablar de cómo lo estamos corrigiendo. Teníamos un problema de seguridad. Después de la pandemia, la seguridad pasó a ser uno de los puntos más críticos dentro de la ciudad. Y el tema de la educación. Esos fueron los tres temas que yo me enfoqué durante la campaña. Con el tema de la vivienda, lo que hicimos fue lo siguiente. Y es bueno que el dominicano también entienda esto, el que vive allá en República Dominicana. El presupuesto del Estado de New York es 20 veces mayor que el presupuesto de República Dominicana. ¡Wow! 20 veces. Evidentemente, somos dos veces más grandes que el país en términos de población. Creo que el último censo dice que tienen 10 millones de personas en la República. Estamos como en 12, 12 y 15. Aquí tenemos 20. Pero el presupuesto nosotros es 232 billones de dólares. Eso es casi un poquito, 20 veces lo que ustedes tienen allá como presupuesto. Aquí hay una situación, una fórmula mundial que dice que todo aquel que paga más de un 30% de sus ingresos en renta está destinado al fracaso. Entonces, cuando vimos la tasa de desalojo que había, empezamos a buscar cuál es la razón de eso. Bueno, pues determinamos que el 67% de los que viven ahora en la ciudad paga más de un 50% de su salario en renta. ¡Wow! Entonces, cuando tú tienes que de tus ingresos brutos tú pagas más del 50% o más en renta, no hay manera de que tú puedas... Susistir. Susistir. Porque el resto se te va a ir en los otros gastos. Electricidad, si pagas agua, agua, comida, transportación, medicina. O sea, no hay manera, ¿verdad? Entonces, hay una fórmula mundial que dice que si tú pagas más del 30% ya tú estás complicado. Nosotros en el distrito, el 67% pagaba más del 50%. Entonces, ¿cómo nosotros paramos el problema de desalojo? Sí, podemos poner trabajo mejor pagado. Esa es una opción, ¿verdad que sí? Si podemos decir, bueno, vamos a darle más subsidio a la gente, esa es otra opción. Pero nosotros creamos una pieza legislativa. Y la pieza legislativa lo que dice es que si usted paga más de un 30% de su salario en renta, el gobierno le da un crédito en sus taxes del año siguiente. ¿Qué nos garantiza eso? Nos garantiza que usted siempre va a estar en la línea que la fórmula mundial dice que es del 30% o menos. Entonces, ya ese dinero que usted tiene, pues usted lo puede utilizar para otras cosas, ¿verdad? Entonces, esa es una de las cosas que nosotros hicimos. Y tampoco le cuesta, o sea, el Estado no tiene que desembolsar, sino que de lo mismo que tú me pagaste, yo te acredito. O sea, que es una sinergia positiva. Correctamente, correctamente. Ahí nosotros estamos tratando de balancear que usted tenga la oportunidad que Dios quiere que usted tenga, que de vivir bien, de vivir cómodo. Un derecho, un derecho universal, una vivienda digna. Es un derecho universal, correctamente. Esa es la palabra correcta. Entonces, con el tema de seguridad, en el presupuesto ahora nosotros estamos invirtiendo más dinero en salud mental. ¿Y por qué digo salud mental? Y siempre hablamos de los crímenes. Yo entiendo que hay diferentes tipos de crímenes, ¿verdad? O de violencia. Hay una violencia, que es la violencia por necesidad de subsistir, que es la que vemos en los países subdesarrollados. Bueno, yo atraco porque yo necesito un técnico a ponerme o necesito comida. O llevarle a comida a mis hijos. Exactamente, o sea, ese es un tipo de violencia, ¿verdad que sí? El otro tipo de violencia es una violencia que yo tengo problemas en la cabeza y que le doy a usted una cachetada y nada, yo entiendo que eso está bien. Ese es el tipo de violencia que nosotros vemos aquí. Aquí no vemos una violencia que te van a atracar para llevarle comida a tus hijos. Porque aquí, gracias a Dios y a lo que estamos haciendo, esos servicios básicos están garantizados. Ahora, pasa la otra cosa. Bueno, pero que mataron uno ayer en el bronco, mataron uno en Manhattan antes de ayer. Pero ese tipo de muertes no es inducida por una necesidad económica. Es inducida por una necesidad de poder de bandas. Entonces, hay muchas bandas que se enfrentan por asuntos de poder, de sus puntos, y a usted le tocó la mala suerte de andar por ahí. Bueno, pues entonces, Dios no libre, ¿verdad? Pero ese es el tipo de muerte que usted ve aquí. No es un tipo de muerte por asalto, por necesidad económica o alimenticia. Entonces, nosotros hemos invertido mucho dinero en salud mental para eso. Ahora, por ejemplo, gente que tira personas en el tren, estamos ahora poniendo unas vallas en los trenes. Cuando el tren llega, entonces, las vallas se desaparecen, o sea, se esconden, ¿no? Mientras el tren no está en las vías. Entonces, están ahí para proteger de que nadie lo tire. Entonces, es un proyecto que estamos ahora trabajando. ¡Guau, qué bien! Estamos trabajando también en la parte educativa. Hemos puesto una gran porción del presupuesto también en la educación. Porque yo digo que la educación es la llave para todas las oportunidades del mundo, ¿verdad? Entonces, muchas veces nosotros queremos decirle que el problema educativo es un problema de los padres. Sí, los padres tienen una parte en eso, ¿verdad? Pero tú no puedes cargarle todo a los padres cuando ellos tienen que trabajar de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Y los hijos, como puedan, ¿verdad que sí? Entonces, tenemos que crear las condiciones. Tenemos que crear las herramientas para que los papás puedan criar a sus hijos. Porque es que no lo está criando ellos, lo está criando el sistema. Entonces, hay un sistema que lo único que hace es, bueno, yo te atiendo de 9 a 2 de la tarde, que es la hora de la escuela. Puede ser que usted tenga una tanda extendida, como le dicen en Santo Domingo, que los after school aquí. Si no, ese muchacho tiene que irse para su casa, solo, a esperar que llegue su mamá o llegue su papá. Entonces, estamos invirtiendo mucho dinero en eso, estamos haciendo un esfuerzo grandísimo, educando a la gente, los propios padres. Estamos creando más oportunidades de trabajo, dignos y con mejores salarios. De hecho, este año incrementamos el salario mínimo también. Qué bueno. Y al 2025, ya de 15 dólares la hora, que es actualmente, al 2025 ya va a estar en 21 dólares por hora. O sea, y así lo vamos a ir haciendo. Es un proceso, no es tan fácil como que lo vamos a hacer de un día para otro, pero sí estamos avanzando. No te dejes agarrar por la gripe. Toma Sacagrip, que te ayuda con esa molestosa tos, congestión nasal, dolor de garganta y resfriado común. Así que revive naturalmente con Sacagrip, disponible en República Dominicana y todo Nueva York. Si estás de visita por Europa o vives allá, tienes que pasar por Casa del Mofongo, en Rotterdam, Holanda, con una gastronomía variada y los mejores mofongos, Casa del Mofongo. Le queremos recordar a todos los seguidores de este canal de YouTube que la Farmacia Medical GBC ha lanzado una aplicación tanto para Android como para iPhone. Aprovechen Farmacia Medical GBC, la farmacia de los dominicanos, nueva aplicación disponible para todos. Fuera de cámara hablábamos de la magnitud de la comunidad dominicana, no solo en cuanto a población se refiere, pero también el peso político que hemos alcanzado. ¿Usted pudiera hablar un poquito sobre eso? Mira, yo creo que a diferencia de cómo nos ven en otros países y en la misma República Dominicana, que solamente vemos una prensa amarillista que solamente publica cuando un dominicano hace algo incorrecto, yo pienso que la comunidad dominicana es una comunidad luchadora, una comunidad inteligente, una comunidad que donde quiera que llegue quiere implementar su ética de trabajo. Nosotros hemos hecho un gran avance en esta ciudad. Hoy en día, sin temor a equivocarme, yo le puedo decir que si cogemos los 18 mil bodegueros que hay, casi el 90% son dominicanos, o sea que la mayoría de bodegueros de esta ciudad son dominicanos. ¿De la capital del mundo? Sí, 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 sin temor a duda, sin temor a duda. La mayoría de los dueños de base y de los taxistas son dominicanos. La mayoría de los salones de belleza y los barberos son dominicanos. La mayoría de los talleres de mecánica son dominicanos. La mayoría de las clínicas de salud, no los hospitales grandes, pero las clínicas de salud, de consultorios y eso, son dominicanos. La mayoría de los dueños de supermercados son dominicanos. Entonces, cuando usted conjuga todo eso, dice, el día que el dominicano decida paralizar esta ciudad, lo puede hacer. Si decidió paralizar las taxis, ¿cómo se transporta? Si decidió no vender, abrir la bodega, ¿qué van a comer? Hambrón. O los supermercados. Si decidieron no abrir las clínicas, entonces los hospitales van a estar abarrotados y no tienen la capacidad para poder atender las personas. O sea, son demasiadas cosas que el dominicano ha logrado aquí, en este estado, en esta ciudad, como para nosotros sentirnos orgullosos y bendecidos por Dios. A nivel político, fíjese que somos, vamos a poner el ejemplo del condado del Bronx. Somos 11 congresistas estatales en el Bronx. De esos cuatro son de origen dominicano. Hace un 40% de la representación. Eso es muy significativo. Correcto, correcto. Ahora, ¿quisiéramos más? Claro, yo quisiera tener, por ejemplo, legisladores dominicanos en Brooklyn, que tenemos un presidente del condado en Brooklyn, el condado más grande de la ciudad, y el presidente es dominicano. Bueno, tenemos un congresista que nos representa a nivel federal, que es Adriano Espaillat. Pero yo quisiera ver más legisladores en Manhattan. Quisiera ver en Queens, que es el único sitio que nosotros no tenemos. O sea, el dominicano sí está creciendo, sí se está sintiendo lo que tenemos. Tenemos el primer comisionado en la historia de esta ciudad, ¿verdad? El comisionado de transporte, tenemos una vicealcaldesa, tenemos una subcomisionada de la policía, quizás de la policía más grande del mundo. Entonces, sí el dominicano es motivo de orgullo donde quiera que nosotros vayamos. Yo creo que eso pasó hace mucho cuando el dominicano, no quería decir que era dominicano. Ahora yo pienso que nunca debió pasar eso en el pasado, porque usted nunca puede negar sus orígenes, ¿verdad? Pero ahora más que nunca el dominicano tiene que decir, sí, yo soy orgullosamente dominicano. Sí. Y déjeme decirle que lo hemos podido vivir y sentir ahora en este viaje nosotros, que el dominicano está orgulloso de ser dominicano. Y lleva la dominicanidad en alto. De verdad que sí. Mira, ayer estaba, bueno, antes de ayer y ayer, el Dominican Taste Festival, ahí en Plaza Quisqueya. Yo participé en, muy poco, pero participamos, ¿verdad? Y, o sea, tuve la algarabía del dominicano. Inclusive, hasta la educación que muestra ahora el dominicano, haciendo las cosas, es muy diferente de hace 20 años atrás. O sea, que el dominicano sí ha entendido qué es lo que debe de hacer. Y nosotros lo que hacemos es eso, es tratar de criar a nuestra familia de la mejor manera. Sí, como se debe. Entonces, no solo hoy día el dominicano es un peso específico, mueve la microeconomía de la ciudad de Nueva York, pero también ya ha escalado y está jugando posiciones importantísimas y dignas dentro del propio Estado. Que eso es una maravilla. Mira, absolutamente. Y te digo, y nosotros estamos viendo, estamos viendo lo que, cómo nosotros podemos seguir mejorando esta ciudad. Recientemente nosotros pasamos una ley, algunas veces criticada por algunos, pero yo entiendo que es en beneficio a la mayoría. Esa ley la llamamos Clean Slate, o Empieza de Nuevo. ¿Verdad? O Empieza de Nuevo, así la podemos traducir. ¿En qué consiste esa ley? Lo que nosotros vemos es que existe un problema de empleo manía en el Estado. Aquí tenemos un déficit de empleados. Tenemos los empleados disponibles, pero un déficit de empleados. Entonces, eso es por un lado. Entonces, por el otro lado tenemos dos millones de personas que cumplieron condena por diferentes situaciones, excepto dos categorías que es la de sex offender, la de violación sexual y la de asesinato agravado. Esas dos, esta ley no la cubre. Quedan fuera. Quedan fuera. Quedan fuera. Pero el resto de las condenas sí entran en esta ley. Entonces, la ley lo que hace es que si usted cumplió la condena, salió y ya tiene ocho años fuera y no cometió ningún delito, entonces a usted le sellamos el récord suyo. Entonces, le sellamos el récord suyo para cuando usted vaya a buscar trabajo y le hagan un examen de historia, background check, usted pone su huella y eso, eso no le sale al empleador. No le sale al empleador. Ahora, si usted comete otra vez un crimen y va a la corte, ese récord está ahí desde que usted inició. Un reincidente. Exactamente. Entonces, la policía sí tiene acceso, los jueces sí tienen acceso, los fiscales sí tienen acceso. La única persona que no tiene acceso a ver que usted cumplió una condena es un empleador, siempre y cuando usted no haya sido un violador o un asesino. Entonces, eso nos da a nosotros la tranquilidad de reinsertarlo a usted en la sociedad. Cuando usted se reinserta en la sociedad, primero se convierte en una máquina de trabajo y puede llenarnos los problemas de desempleo que tenemos ahí. Pero segundo... Y también paga impuestos, aporta al Estado, al fisco. Claro que sí, claro que sí, muy importante también eso, ¿verdad? Entonces, esas son de las cosas que nosotros vimos cuando propusimos la ley y aprobamos esta ley. O sea, es una cosa que a mí me llena de satisfacción porque yo siempre pienso que nadie nace malo ni delincuente. Es un asunto de oportunidad y tenemos que darle oportunidad a la gente. No, y la gente tiene derecho a reivindicarse y a una segunda oportunidad lo tienen. Usted sabe que eso debería implementarse allá en nuestro país porque yo he conocido casos de personas que por un error, como decimos nosotros vulgarmente, popularmente, pendejos, están pagando consecuencias y tienen las puertas cerradas para poder reinsertarse productivamente a la sociedad. Y qué mensaje y qué mandato le están dando con eso. Que para él sobrevivir tiene que empezar a delinquir o a hacer lo mal hecho porque tiene que sobrevivir. Entonces, es algo que es contraproducente. Marcar a una persona por delitos menores, por cosas. Yo lo veo de esa forma y le aplaudo esa medida, de verdad que sí. Nos sentimos bastante satisfechos con eso porque le estamos devolviendo a la gente un derecho que tienen de rectificar lo que hicieron. Quizás cuando estaban con 14 años, con 15 años, que todavía... Yo mismo, joven, di muchísimas carpetas. Ahora se determinó que usted hasta los 25 años todavía no tiene su cerebro bien puesto para tomar decisiones correctas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué negar la oportunidad a la gente de que lo haga? Si ya demostró que cumplió y no ha vuelto a delinquir. Sí, sí se lo merece, de verdad que sí. Y mire, para concluir, ¿qué mensaje tiene usted para el dominicano que reside aquí, su comunidad, la de usted? Y también, ¿qué consejo pudiera darle usted a nosotros los de allá de la isla? Mira, lo primero que le quiero decir a los dominicanos que residen aquí en la ciudad es que en el 2633 de Webster Avenue tienen una oficina abierta para que ellos vengan a canalizar cualquier tipo de situaciones que tengan. Muchas veces uno llega del país de nosotros y no encuentra orientación de cuáles son los servicios que ofrece la ciudad o el Estado o el gobierno federal. Vengan aquí que nosotros lo orientamos, le decimos cuáles son las cosas que usted tiene derecho a recibir de manera inmediata, ¿verdad? O sea, si viene con intención de estudiar, vemos qué capacidad hay para que se le consiga un scholarship, que eso es una... Una beca. Una beca, precisamente una beca. O sea, hay muchas oportunidades, hay muchas opciones. Aquí no solamente se viene a delinquir, aquí no solamente no se viene a vivir en proyectos, sino que usted tiene la oportunidad de echar para adelante. Entonces, yo quisiera que el dominicano entendiera eso. Lo hemos entendido, por eso hemos desarrollado tanto nuestra comunidad. Pero los que vienen de allá para acá, que hay otra vida de éxito fuera de las gangas, que hay otra vida de éxito fuera de las drogas, que hay otra vida de éxito fuera de usted tener armas y empezar a delinquir en las calles. Y el dominicano de allá, tú sabes, siempre yo creo que hay esperanza. Siempre hay esperanza. Lo único que usted tiene que hacer es trabajar y pedirle a Dios que lo ayude. Y ver gente como, por ejemplo, con opinión pública neutral, como ustedes. O sea, yo me deleito cuando escucho algún programa de ustedes. Gracias. De las situaciones del país, donde uno busca y busca y busca y dice, pero bueno, si lo dijeron ellos, hay una credibilidad grande ahí, porque no he visto a nadie debatiéndolo ni negándolo, ¿no? Entonces, hay que pensar en eso. Hay muchas oportunidades. Lo que tenemos nosotros es que ser disciplinados, constantes, y seguir pidiéndole a Dios que lo ayude. Amén, amén. Muchísimas gracias. Un honor de verdad para nosotros estar aquí y haberlo podido entrevistar, que nos abriera la puerta. Usted puso su oficina al dominicano residente de acá, que están abiertas, la puso a la disposición. Yo puedo hacer testimonio que es así, porque nosotros entramos como Pedro por la casa. Correctamente, correctamente. Muchísimas gracias. Y nada, a ustedes que nos ven, espero que hayan sacado provecho de esta entrevista. Somos Pueblo Media, somos Pueblo RD. Gracias. Gracias. Gracias.